Bienvenidos a nuestra cocina, hoy con una tarta de esas que les va a encantar. Es sin gluten, pero la puede comer todo el mundo porque de verdad está buenísima. El relleno, pollo y brócoli, esos van a ser los elegidos. Y no se pierdan la masa porque de verdad está muy, pero muy buena. Pero ya, ya, sin más, vamos a presentar. Presenta Tata. Proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. Bueno, un lindo jueves, amenaza que llueve, que sí, que no. Pero, por lo pronto, ya tenemos el almuerzo listo. Y es esta tarta deliciosa con una masa muy especial, súper rico. Todo es nutritivo, fácil de hacer y delicioso. Así que tomen nota de lo que vamos a necesitar para esta receta del día de hoy. Para la masa, miren, vamos a usar 200 gramos de arroz integral que ya está cocido. 5 cucharadas más o menos de queso rallado, un huevo, 2 cucharadas de almidón de maíz, sal y pimienta y una cucharada de mix de semillas. Para el relleno, vamos a usar 350 gramos más o menos de brócoli. Deben que hacer un brócoli chicuelo, media suprema cocida rosafe, una cebolla, 200 gramos de muzarela, 200 gramos de queso crema, 2 huevos, 2 cucharaditas de mostaza en polvo, perejil picado bastante, bastante y orégano seco. ¡Qué sorprendieron con los ingredientes de la masa! No me digan nada, sí. Hoy vamos a hacer una masa que la vamos a preparar con arroz, un arroz cocido, o sea que perfectamente podés usar ese arroz que calculaste mal, que no querés hacer croquetas, haces una tarta. Es brutal, queda buenísimo, es súper saludable, es riquísimo además y sin gluten. Hoy va a ser integral, hoy el arroz que nos quedó a nosotros es integral, así que lo vamos a aprovechar. Y es más, ya vamos a empezar con eso, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, 200 gramos de arroz cocido. ¿Qué significa eso? Que es más o menos una taza de arroz crudo que está cocida, o sea que en el peso, cuando ya está cocido, va a ser mucho más, va a ser el doble y hasta un poco más. Les digo porque a veces es confuso el tema de la medida del arroz si es crudo o cocido, la cuestión es si ustedes miden o pesan una taza de arroz y eso lo cocinan, si es que no van a utilizar ese arroz que les sobró, ¿sí? Es lo que yo tengo acá, son en cocido, más o menos son dos tazas, dos tazas y media de arroz. Hoy vamos a usar el integral porque lo preparamos especialmente para esta receta, así que lo que vamos a hacer es, miren qué fácil, increíblemente fácil. Vamos a usar la procesadora o vamos a usar el mixer o vamos a usar, si no tienen ningún electrodoméstico de esos, vamos a usar un pizapapa, también funciona. Siempre para esta receta les va a convenir que el arroz esté cocido, incluso un poquito pasadito. O sea, si les sobró, seguramente no esté en esa condición, o sea que esté bien, esté perfecto. Pero si lo van a hacer especialmente para esta receta, pásenlo un poquito de cocción y déjenlo un toquecito más blando de como lo comerían habitualmente, ¿sí? Bueno, vamos a colocar, como les decía, todos los ingredientes en la procesadora, ¿está? Repito, procesadora, lo pueden hacer con el mixer o lo pueden hacer incluso a mano si es que no tienen ninguno de estos elementos. ¡Ay! Todo el arroz dentro de la máquina. Muy bien. Y ahora simplemente vamos a empezar a agregar todos los componentes que tenemos de la receta de la masa adentro de la procesadora. O sea, eso va a ser todo el trabajo que vamos a hacer para hacer esta masa. Digo, más allá después del molde y todo eso. Bueno, vamos con apenas una pizquita de sal, porque yo este arroz lo cociné sin nada, ¿no? Recuerden que yo lo hice especialmente para esta receta. Ustedes, si les sobró, seguramente ya tenga algún condimento, algún gustito. Tengo acá dos cucharadas de almidón de maíz, que me va a ayudar después a que todo esto se pegotee, digamos, y que se forme una masa continua y no se me desgrane. Más allá de que el procesado también, en parte, es para eso, ¿eh? Es para que el grano se... poder molerlo y que quede más unido todo. Bueno, tengo el queso rallado, que es opcional, ¿eh? El queso rallado es solo para darle sabor a esta masa. Así que, si seguimos en el alineamiento de una masa o una preparación sin gluten, asegúrense de que ese queso que van a usar también sea sin gluten, ¿sí? Y tengo acá una cucharada de semillas, es un mix. A ver, puede ser cualquier semilla que tengan o puede ser incluso una sola semilla, un tipo de semilla, ¿sí? Yo tengo... no, semilla de mandarina. Acá yo tengo vino, tengo chía, tengo sésamo negro y blanco. Y agarré ahí, hice una mezclita, de ahí saqué una cucharada. Si tienen solo una, usen una cucharada de la semillita que tengan, no de mandarinas, sino de alguna de estas que les dije, ¿está? Y un huevo. Eso va a ser todo. Arrancamos a procesar acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forme justamente una masa más uniforme. Tiene por qué desaparecer de todo el granito de arroz. Pueden dejarle alguno, pero esto nos va a ayudar a después poder estirar y forrar un molde que va a ser la base de nuestra tarta, ¿no? Así que arranquemos con esto. A ver, ¿cómo nos va? Y no se vean tentados en agregar más líquido ni más huevo, ¿eh? Porque miren que ahora cuando muelan estos, el arroz sobre todo, se va a empezar como a empastar. Y ahí van a decir, ¿para qué agregué? ¿Para qué agregué? Vamos chequeando, ¿eh? Voy prendiendo el fuego mientras, ¿eh? Ahí. Bueno, a ver, vamos a bichar primero cómo viene esto, ¿ven? Miren cómo. De afuera capaz que parece que está todavía muy entero el grano, ¿eh? Sin embargo, yo lo veo bien partido, pero igual le falta un par de vueltas más. Ahí lo van a ver claramente, miren. Ven que está como un arroz de medio grano acá, ¿vieron? Bueno, vamos a darle un par de vueltas más, ¿eh? No agreguen líquido, ¿ah? Ah, por ahora, si ustedes hacen esto y ven que se les desgrana demasiado, o sea que no pueden de verdad, de verdad formar la masa en el molde, bueno, ahí sí, agregan, puede ser o más huevo o puede ser, capaz que es mucha cantidad, o puede ser simplemente un poquito de agua. ¿Está? Ahí se va, ahora sí, ahí se va formando la cosa. Bueno, hablemos del molde, entonces, un segundo. Un molde, una tartera que si tienen una desmontable les va a ayudar mucho. Lo único que no les recomiendo que utilicen, aunque sea desmontable, es una tartera que sea con el borde rizado, ¿ah? Porque después, o sea, está todo bien, es una masa que queda compacta y que queda resistente, pero que también, digo, es de arroz, nada más. Entonces, ese tipo de masa, de tartera, perdón, a no ser que no las vayan a desmoldar, traten de evitarla porque se les va a dificultar mucho después para sacarla, ¿está? Yo tengo acá una tartera de 24 centímetros que voy a aceitar muy bien. Es desmontable, eso me ayuda mucho. Es desmontable. Esto ya está. Te doy un par de vueltas mientras aceito bien ahí y ya está listo. Ahí, ahí, entonces, aceiten bien las paredes y el piso del molde. Ahí. Importante esto, ¿eh? Aceítenlo bien, bien, bien. Ahí. Bien aceitado, perfecto. Y ahora sí. Y hoy estás irradiante como nueva flor. Hacía mucho ruido. Ah, bueno, pero es que... Paren, vieron que prendí el fuego recién, ¿no? Bueno, el fuego era para hacer un salteadito muy breve y rapidito de la cebolla. Una cebolla que tengo ya picada. Hoy cocina pulpo, ¿eh? Sí, muchas cosas a la vez porque son todas muy fáciles. Hoy es muy fácil todo, pero tenemos varios pasitos, ¿eh? Ahí. Vamos ahí. Dobramos la cebollita que ya está picada y listo. Esto lo vamos a agregar al relleno. Ahí. Muy bien. Esto lo dejamos y lo venimos a controlar en unos minutos. Casi, casi que nos olvidamos. Ahora sí. Vamos con la masa. Tenés el arroz ya pronto acá procesado con el resto de los ingredientes. Y está bueno, es muy útil, que quede un poco pegajoso. Pero no en demasía porque... Mirá, acá mismo... No en demasía. O sea, si se te dificulta mucho para armar muy pegajoso, algo que te va a resultar muy útil es tener un poco de agua cerca y utilizarla para mojarte apenas, muy, muy, muy apenas los dedos, las manos, para así evitar que se te pegoteen la mano. Y eso, ¿viste que haces así? Se te vuelve la masa contigo, así con los dedos. Bueno, lo evitas de esa manera. Mirá, mirá, mirá la masa. ¿Ves que tiene partes un poco más procesadas, como las que están en el fondo, y partes un poquito más granuladas? Bueno, vos acá le das procesado según tu gusto. Si querés que quede bien lisa, le das, le das, le das un poco más y listo. Vamos a colocar la mezcla así como me están viendo, ¿eh? Así, tal cual. Ahí está. Y ahora, como te decía, tú humedecés así apenas, ¿eh? No empapás, humedecés apenas tus dedos. Y, como te digo siempre, primero te aseguras de cubrir las paredes y después presionás para cubrir todo el fondo, ¿está? Y mirá qué sencillo que es, ¿eh? Mirá. Así, así como lo estás viendo, ¿eh? Vas presionando y formando una capa que lo mejor sería que quede fina, pero igual es una masa súper, súper rica, ¿eh? Súper rica. Bueno, y mientras yo voy haciendo esto y a la vez te miro los de bojita y todo, les cuento a ustedes que B1Fit26 es un proyecto interesantísimo donde vos podés invertir en un estilo de vida moderno, cómodo y saludable a la vez en el corazón de Positos Nuevo, a pasito nada más de la rambla. Son oportunidades de monoambientes, uno y dos dormitorios desde 89.100 dólares. Es un proyecto destacado por su propuesta en amenities fit and fun. Es única en el país. B1, la tranquilidad de invertir bien. Encontrá todo esto y muchísimos datos más en el portal de InfoCasas. Bueno, miren cómo de a poco, de a poco, atención, atención. ¿Vieron qué? Me aseguré las paredes y recién ahora empiezo a presionar el fondo, el piso, ¿ah? Que quede continuo y lo voy presionando con fe, ¿eh? O sea, con seguridad. No se me va a pegar después en la tortera. ¿Por qué? Vamos a hacer esto. Paren, paren que tengo que ir a dar una revolvidita acá al fuego, ¿eh? Ahí está. Móvil 1, siga. Ahí. No, no, viene muy bien. La cebollita va entrando ahí en color. Va entrando en dorado. Muy bien. Lista, ya casi, casi está pronta, ¿eh? Un par de minutitos más. Bueno, les decía, esta masa que estamos haciendo acá la vamos a precocinar. ¿Para qué la vamos a precocinar? Para que quede doradita, para que quede seca. Porque acuérdense que tenemos un huevo y almidón crudos acá. Y esa cocción va a ser necesaria para que quede rica, que quede crocante y que quede bien cocida. ¿Está? Ay, cucharita también le sirve la panza. La cucharita pueden usarla. Pero lo que me interesa que vean de esto es que les quede pareja, que no les quede un gran piso y una pared finitita. O al revés, una pared gruesísima y un fondo finito. Así se va al horno, no muchos minutos, serán unos, capaz que 10, 12, 15 minutos, como mucho. ¿Hasta cuándo? Vamos a ponerla ahí en el fondo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté apenas doradita. No la vamos a completar la cocción ahora, ¿no? Vamos a tener que colocar el relleno y luego tiene que volver al horno. Entonces, déjenle un margen para que no nos quede extra seca esa masa, ¿no? Ahí está. Bueno, vayamos a las otras partes. Tengo brócoli. Brócoli que me mandó mi adorado Miguel Gentil y su equipo que no pueden más. Ustedes también pueden hacer sus pedidos al teléfono de línea que es 2-709-6752. Pueden hacer sus pedidos al WhatsApp también, 094-327-988. O pueden directamente entrar en su web y hacer todo el pedido. Tienen la lista, tienen ofertas, tienen un montón de información de ese local que de verdad está imponente. Porque tiene de todo. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay en el local de Miguel Gentil, ¿eh? Así que, bueno, hoy también es un buen día. Yo sé que yo siempre les recomiendo, pero bueno, como ya estamos a jueves, siempre les recomiendo hacer la organización, sobre todo del menú, para ver qué voy a necesitar en la semana, para tener los insumos que tengo planificados. Eso acelera muchísimo y facilita mucho la cocinada, ni hablar. Más sobre, o sobre el principio de la semana, tipo lunes, o más sobre el final, como para aprovechar el fin de semana y cocinar, ¿no? Así que prueben a hacerlo, van a ver que les va a simplificar mucho ese sistema de, o el mismo del batch cooking, eso de cocinar varias cosas para varios días. Sí, es buenísimo ese sistema, ¿eh? El batch cooking. Ahí. Vamos a picar el brócoli. Escuchen una cosa, el brócoli, vieron que, obviamente, hay veces que encontramos unos brócolis que son chiquititos, y otras veces son unos brócolis, unos brócolis enormes, divinos. Bueno, eso va a depender, va a determinar mucho qué cantidad usar. ¿Qué es lo que tienen que fijarse? O sea, ¿cómo van a determinar cuánto brócoli voy a usar en esta receta? Usen lo que quieran, pero fíjense en el tamaño del molde que van a necesitar, o sea, que van a usar, que van a emplear para hacer esta tarta. Entonces, yo acá, que tenía un brócoli de verdad enorme y prondoso, vieron que estoy usando los tallitos también, lo único que hago es picarlos más chiquititos, nada más. El brócoli hervido, cuatro minutos como mucho, con el agua hirviendo ya, colocan los arbolitos separados y los sacan a los cuatro minutos no más, ¿eh? Cuando están bien verdes, pim, para afuera. Bueno, ya está, con esto ya va a estar. A esto es a lo que me refería, que me va a sobrar, porque era muy grande, pero esto ya lo tengo adelantado para otra receta, o sea, con esto hago una ensalada, con esto hago un relleno de otra cosa, o con esto hago una entrada o cualquier salteado de verduras, ¿no? Lo agregan para lo que sea, claro. Ahí está. Muy bien, bueno, ¿para qué se definir? ¿Al final te definiste por el purificador o no? ¿Estás en duda? Bueno, pero escuchá, cuando tenés que tomar una decisión así, es importante, no es cualquier cosa, porque acá implica varias cosas. Implica tu salud, por un lado, el tema del agua, tu salud por un lado y otro, o sea, las prestaciones logísticas, ¿no? De la cocina de cada casa. Y la estética, sí, yo sé que vos te preocupás mucho por la estética de la casa. Bueno, ¿por qué no haces esto? Facu, andá o llamá, si querés, a quien te pueda asesorar sobre el tema, ¿no? Ellos son Greenfield. A nosotros nos, sí, la verdad que nos encanta porque tenemos acá en la cocina, lo usamos muchísimo, lo usamos muchísimo y tiene muchas opciones, o sea que alguna de esas se va a adaptar perfecto a lo que vos estás necesitando y estás buscando. Usted también, le voy a pasar los números de contacto para que se informen. Empiecen por ahí, infórmense, sáquense las dudas, ¿qué necesitan para colocarlo? ¿Dónde? ¿Tengo el lugar arriba? No, ¿tengo el lugar abajo de la mesada? Bueno, todas esas cosas que son importantes. 0800 8092 092 008 092 y si no también pueden pasar por el local directamente de Greenfield, que está en Boulevard España, casi la rambla. Bueno, muy bien, qué buena música, están percibiendo, ¿no? Imponente, imponente hoy. Vamos a hacer la mezcla de este relleno. Y ya sé que está el mono, ya sé. Brócoli pronto, pollo, es el otro ingrediente principal que va a ser de esta receta, así, redondita, completa, tengo todo, tengo verduras, tengo proteínas, tengo hidratos de carbono, tengo todo lo que necesito en un plato en esta receta. Y para eso, como siempre, ya, escúchame, ya no me canso de decirselo porque sé que es un dato que usted, así como el purificador que me preguntan, el pollo debe ser dentro del top 3 de preguntas habituales de este programa. ¿Qué pollo compro? ¿Dónde lo consigo? Bueno, acá en esta cocina usamos el pollo de Rosafe. Todos los cortes, todo, 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 todo lo que ustedes se imaginen, con piel, sin piel, con huesos, sin huesos, todo eso lo consiguen en Rosafe. Pero además, 2x3 arman promos y arman cosas especiales para ustedes, como por ejemplo esta. Si pedís tu combo, que lo vas a encontrar a un precio insuperable, ¿quieren que les cuente? Bueno, escuchá. 2 kilos de drumets, que es la partecita cortita que es, ¿se acuerdan? Sí. 2 kilos de muslo corto y 1 kilo de Suprema, pueden hacer su pedido al WhatsApp 094-980-606, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas. Los envíos en Montevideo y en Canelones son sin costo, ¿eh? Así que averiguen por este combo especial que está tremendo, ¿sí? Y congelan, es un pollo espectacular. Y congelan y van guardando y van haciendo ya un stock para la semana, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el pollo? Yo este paso, obviamente, lo tengo adelantado, ¿no? Simplemente lo que hice fue, miren este envase al vacío de mar, que me encanta, porque mantiene el pollo bien fresquito, por supuesto con la vida útil que tiene un pollo fresco, ¿no? Pero de esta manera, mucho más conservado, ¿eh? En la heladera o en el freezer. Esto también yo en casa, ping, y mucho más higiénico, es verdad. Esto lo tengo en el freezer, así, en esta misma bolsita, y después simplemente lo saco de ahí, así, como lo ven, a descongelar y a utilizar. De esta pechuga, de esta suprema, mejor dicho, utilicé la mitad nada más, solo media. ¿Y qué hice? La mandé al horno. Ustedes, si quieren, pueden mandar la pechuga entera o la suprema entera al horno, la cocinan todo y después la otra mitad la usan para hacer, por ejemplo, croquetas, una ensalada o para hacer lo que sea. Acá tengo media suprema de rosáfe cocida y bien picadita. Por eso es que ya lo tengo adelantado, solamente para ir un poco más rápido con esta preparación. Bien, entonces, ahora sí. ¿Qué hacemos? Colocamos en el bowl, en el recipiente, en donde sea, todos los componentes del relleno. Bueno, mezclamos y vamos a rellenar. Ah, todavía no les mostré la masa, como queda precocida. Ahora se la voy. Ahí. El brócoli pronto. Vamos con el pollito bien cocido y bien picadito. Es mucho más fácil picarlo frío, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Y. Y. Muy bien. Bueno, ¿qué más le vamos a agregar? ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Que ya tiene tremenda pinta, ¿eh? Bueno, miren, vamos a usar un poco de queso crema. Ya saben cuál usamos acá. Vamos a hacer un poco de musadela también. O puede ser otro queso fundente, pero acá necesitamos que derrita, ¿eh? La cebolla que recién cocinamos. Vamos a aproximar todo. Venga, vamos a buscar la cebollita salteada. La agregamos acá. Sí, sí, sí. Esto no tiene margen de falla porque todos los componentes son riquísimos. Por supuesto que ustedes... Ustedes podrán cambiar después si quieren algún ingrediente o agregar algún vegetal más. Por supuesto que sí. Pero esta combinación, brócoli, pollo y queso, escuchá, ¿qué puede salir mal de acá? Nada. No tenés cómo errar, exacto. ¡Ay! Muy bien. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Les decía, un buen, pero un buen puñado generosísimo de perejil, ¿eh? Miren, buen, cuando te digo buen, buen, ¿eh? Bien picadito, pero buen puñado. Le voy a agregar además un poco de orégano seco. Le voy a agregar además mostaza, mostaza en polvo. Podría ser mostaza también, si quieren, ¿eh? Se la agregan acá o se la agregan al queso crema para mezclar. Es más, voy a hacer eso, mirá. Sí, 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 para que quede bien distribuida. Mirá, va a ser más fácil. Son dos cucharaditas de mostaza en polvo que la voy a mezclar aquí al queso crema. ¿Tiene un aroma esto? ¡Ay! ¡Ay! Está mucho más fácil va a ser para distribuir. Vamos con el quesito crema. Y después, con lo único que vamos a unir todo esto, va a ser con un par de huevos, nada más. Así que nos va a quedar delicioso. Ahí. Es más, ya voy a empezar a agregar esto para poder ir humedeciendo y mezclando todo, ¿eh? Podrían batirlos un poquito, si quieren, también antes. También eso les va a resultar más fácil, tal vez. Vamos mezclando y vamos agregando el otro ahora, en breve nada más, ¿eh? Pero intentemos que esto nos quede como ligado, o sea, como húmedo. Ahí. Como húmedo, pero sin excesivo líquido, ¿está? Así no nos demora tanto después en el horno, porque después está todo cocido. Lo único que va a estar crudo acá va a ser el huevo, nada más. Los dos huevos. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor o por lo que fui. Muy bien, ahora sí, vamos con el otro. Muy bien. Ay, chiquilines, cocinar con productos frescos, ya saben, ¿no? Es clave, es clave para lograr un sabor único, les diría. Por eso en la receta siempre usamos productos de Tata, que siempre es rico, siempre es fresco y sano. Y todavía al mejor precio, el precio más bajo lo encontrás ahí. Así que, ¿qué estás esperando? Andate hasta Tata, que sigue bajando el costo de vida del Uruguay. Bueno, ahora sí, ¿eh? Esto está divino. Vamos a agregar la muzarella. Y acá pueden hacer... Y acá pueden hacer dos cosas. Bueno, una cosa no excluye la otra. A ver, la idea es mezclar la muzarella dentro del relleno. Pero pueden guardarse un poquito, que fue lo que hice yo hoy, para terminar. Y la muzarella, ¿vieron que gratina distinto que el queso parmesano, por ejemplo? ¿Vieron, no? Es como que agarra un dorado más lindo, no sé, diferente, diferente. Así que vamos a hacer eso. No, 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 todo y un poco más, no, no. De ahí están... No, ya es bastante. No, no, Pacu. Ya es bastante, créeme que no vas a necesitar más. Si por algún motivo les sobra ahora relleno, no sé, la base de la tarta les quedó más chica de lo que pensaban para el relleno o algo, o se entusiasmaron con el brócoli, con el pollo, no sé, y picaron y quedó más grande. ¿Viste? Esto mismo, así como está, lo colocan en un moldecito o en una fuente más pequeña al horno y les queda como una tortilla, como un soufflé, como un acompañamiento brutal, ¿está? Bueno, ojo, acompañamiento no, porque tiene pollo, en realidad con una ensalada ya es otra comida. Ahí está, ahí sí, ahora organicemos las ideas. Bueno, listo, está pronto esto, ¿eh? Vamos a buscar la masa precocida, ya está. Y acá se las quiero mostrar. Miren, este molde, que no es desmontable, pero que sí es recontra, antiadherente, miren cómo se separan de las paredes solitas. Entonces, ¿qué pasa? Como esta ya está fría, miren, ¿ven que la puedo desmoldar sin ningún, ningún, ningún problema? Está apenas se quita, todavía le falta un poco de cocción a esta masa, así que voy a colocar el relleno, bien rellenita, ¿eh? Sí, bien rellenita. Sí, porque acá no va a crecer ni nada, solamente se va a derretir un poco el queso y en seguir, el huevo se va a cocinar rápido porque es poca cantidad para todo lo demás. Entonces, presionen, aprovechen eso, presionen, para llenar bien todos los huequitos, que nos quede bien gordita. Muy bien. Así, así mismo, y ahora como ya nos habíamos guardado este poquito extra de mozzarella, se lo vamos a colocar por arriba. Tampoco mucho, ella tiene pila adentro, ¿eh? Echale, echale, mis... Ahí, bien. Y ahora que hacemos, nos vamos al horno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Si no ir al horno y esperar que esto... Ahí está. Y esperar que esto se... No solo se gratine, asegúrense de que el relleno ya esté firme. Eso es muy fácil de darse cuenta porque deja de temblequear y ya está. Pero más o menos, para que tengan una idea, esperen que me voy a buscar un platito. Más o menos les va a llevar unos 15 minutos, no mucho más, ¿eh? El horno no está demasiado fuerte, así que denle sus minutitos, ¿sí? Y después, paren, paren, algo importante. No la desmolden así en caliente cuando recién salida del horno, ¿ah? Si van a usar un molde como el que acabo de usar, que no es desmontable, bueno, ojo con que la cortan, ¿eh? Con que cortan la tarta en el molde. Tengan en cuenta todo eso. Si van a usar una desmontable, le pasan un cuchillito primero por el costado, con cuidado, depende del molde que tengan. Si esté flonado, no. Si hay que hacer una espátula o algo de goma o algo así. Bueno, le pasan por el costado y luego, ¡ping! Sale la tarta, ¿está? Mirá lo que te va a quedar cuando salga del horno. Es una belleza, además. Y por supuesto que la voy a cortar porque ustedes tienen que ver esto. ¿La van a probar? ¿Sí? ¿Se van a animar? Ay, mirá acá ya el quesito va como asomando. No, no, no. ¿Sí? Bueno, ponela, ¿eh? ¿Me parece bien? Miren qué delicia. ¡Ay! Mirá el queso, mirá el quesito. Y derrete. Qué rico almuerzo preparaste hoy. O vas a preparar hoy, de repente, o vas a preparar para la cena. Ya lo tenés resuelto. Así que anotate los ingredientes porque hoy mismo sale esta tarta de brócoli pollo para cualquier momento. Ya sea, almuerzo, cena. Así que dale, anotá. Vamos a necesitar para la masa... No, para la masa no. Esto es para el relleno. Bueno, les leo yo los ingredientes de la masa. ¿Les parece? Para la masa vamos a usar 200 gramos de arroz integral cocido, 5 cucharadas de queso rallado, un huevo, 2 cucharadas de almidón de maíz, sal y pimienta y una cucharada de mix de semillas. Para el relleno, ahora sí, vamos a usar 350 gramos de brócoli, media suprema cocida de pollo rosafe, una cebolla, 200 gramos de muzarela, 200 gramos de queso crema, dos huevos, dos cucharaditas de mostaza en polvo, perejil picado abundante, orégano seco y un toque de sal y pimienta. No se preocupen, ¿eh? Presentó Rosafe. Probá el pollo premium de Uruguay. No se preocupen, les decía que la receta queda en la web de Tele2, se las pueden chequear todas las de la semana y las pueden incluso hasta ver nuevamente en YouTube y en Instagram, arroba la receta 12, arroba Cata de Palleja. Ahora en un ratito, nada más, ya se las suben, ustedes también las pueden guardar ahí desde el Instagram y ir generando un banco de datos de recetas impresionantes. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, mañana nos encontramos como todos los días, acá a las 12 en punto, ¿eh? Gracias por acompañarnos, que pasen muy lindo el día. Chau, chau. Las horas pasan de más, hoy no puedo desplegar.